Tengo mi estilo, báilalo Yo te traigo, hay música cubana pa' que baile Mira como dice mi coro Tengo todo el mundo, dando cintura Y con la mano al aire Repítelo otra vez Tengo todo el mundo, dando cintura Y con la mano al aire El trae yo soy del son Del guaguanco yo soy la diana Yo soy el sabor de Cuba Yo soy el don de la campana Yo te traigo, hay música cubana pa' que baile Hay música cubana pa' que baile Tengo todo el mundo, dando cintura Y con la mano al aire Por eso a mí me gusta el chivo con vino Y el pescado con jugo de limón Ven pa' que lo baile Sienta mi guaguanco Báilalo Sí, mira que bambodeo ha llegado Preparado Mira como dice ahora Aunque baje Aunque suba Aunque suba Cuba me quiere Y yo quiero a Cuba Vamos repítelo otra vez Aunque baje Aunque suba Aunque suba Cuba me quiere ¿Qué cosa? Y yo quiero a Cuba Donde quiera que me meta Donde quiera que yo vaya Te juro no tengo duda Cuba me quiere Y yo quiero a Cuba Cuba Malo pa' arriba Cuba A comerse mi coro Cuba me quiere Y yo quiero a Cuba Yo no voy a parar ¿Qué dice? Conmigo pa'lante, pa'lante Muchacho Yo no voy a parar Seguro Que el piquera Que me aguante Yo no voy a parar Ay que yo no voy a parar Conmigo pa'lante, pa'lante Yo no voy a parar Mira Que el piquera Que me aguante Yo no voy a parar Con los metales de la Habana Vaya pa' que goce Yo no voy a parar